¡Vení para afuera, la concha de tu madre! Y mira que salí de ahí 30 años sin ganar más y siguen reclamando hermano, mira que salí de ahí y siguen como si vengas. Dale hermano, dale, vayan a la Copa Cata, dale, levántala. Dale, dale, dale. Mami, quieren pelear hermano, mami, ganan un partido acá y también. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video en el canal de la Nación Cruz Azul. El día de hoy va a jugar la máquina contra los pequeños tigres. Pues las alineaciones ya están en el partido, recordemos que hay un antecedente interesante. La última vez que jugaron fue en la Copa GNP y pues no acabaron nada bien. Recuerden que estamos sorteando un jersey conmemorativo al cáncer de mama como este. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Suscribirte al canal, dejar un comentario en el video del review del jersey y darle like. La verdad es que va a ser un partido difícil, tigres viene de jugar muy buenos partidos. Sin duda alguna es un cierre fuerte para Cruz Azul. Y pues vamos a ver qué nos depara en este partido, esperemos que sea una victoria. Comenzamos. ¡Puta madre! Ya van tres llegadas, un juego interesantísimo. La verdad es que plantean bien. Siboldi por fin utiliza la psique. Y para mí están haciendo un planteamiento interesante. Están ahogando a tigres desde sus primeras líneas. Cabecita ya tuvo la primera, se la ataja muy bien Nahuel Guzmán. Ahorita viene una jugada al minuto 7 de Escobar. Que también la ataja Nahuel, pero yo siento que los tigres están ahogados en su parte del campo. Esto sigue 0-0 señores. Pinta muy bien el partido. Pinta muy bien. Ya van tres de Nahuel. Ya van tres de Nahuel. Cuando un portero está siendo ya referente de su equipo es porque algo anda mal. De esta manera es como da comienzo en el segundo tiempo. Y hay dos cosas que me mantienen intranquilo. La primera es que el árbitro está sumamente vestido de amarillo. Eso no cabe ni la menor duda. Marca una falta a Rivero que ni siquiera era falta. Y para agregarle le saca la amarilla. Una de Nahuel igualita y no le marca ni siquiera falta. Entonces ahí está bien visto que el míster está vestido de amarillo y está pitando a favor de tigres. Y la segunda es que el Cruz Azul ya lleva dos partidos y medio que no nota gol. Entonces la verdad me preocuparía que este partido lo cerraran sin gol. Seguimos 0-0. Esto es Cruz Azul contra tigres. Bar señores, Bar. Todo por las pendejadas de Nahuel. Y la verdad se le levanta la pata. Si el míster marca RENAL no pasa nada. Mira. Cómo levanta. Ese güey es un pinche marrano. No sé cómo puede ser profesional ese maldito perro. ¡PRENALTI! Gracias Nahuel. Necesitábamos una de tus pinches nahueladas para romper esa racha de no goles señores. Maldito Nahuel chingado. ¡Puta cabeza! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Pinche cabeza! Cuanto más necesitamos que marque bien, la caga el cabrón. ¡No puede ser! De verdad que Cruz Azul me caga que pierda con estos pinches equipos piteros. Bueno, pues ya acabó este partido. Voy a tratar de no hablar con las vísceras y voy a tratar de dar un punto de vista objetivo. Es obvio que Cruz Azul no está pasando por su mejor momento futbolístico. No sé qué le pase a cabeza a Rodríguez. La verdad es que por él habíamos estado ganando los partidos. Sin embargo, ahorita no le está metiendo gol ni al arco iris. Falla un penal que regala Nahuel. Nahuel literal regala el partido. Sin embargo, cabeza ni siquiera la tira a portería y la echa a un lado. Cruz Azul va a amanecer cuarto de la tabla general. Falta que juegue León y América. Y los Pumas también. La verdad es que quedan más preguntas que respuestas. Desafortunadamente, este es a lo que nos tiene acostumbrado Cruz Azul. En los partidos de verdad se desinfla. No entrega nada. No gana. Esperemos qué va a pasar con los tres últimos partidos. Que son Chivas, Monterrey y Pumas. No cabe duda que Cruz Azul va a estar en la liguilla. Pero si va a presentarse a jugar así, la verdad yo preferiría que los descalificaran. Tres partidos sin anotar, señores. En esta ocasión me voy enojado por el accionar del equipo. Tuvieron el partido en el primer tiempo. Nahuel les dio la oportunidad de ganarlo. Y pues no sé. De momento me despido. No sin antes recordarles que se suscriban al canal. Denle like, compartan, comenten. Qué opinan del cierre de Cruz Azul. Que pues pareciera que se está cayendo a pegar. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo. Yo soy Edumonti. Cuídense mucho. Hasta la próxima.